Presidente del Partido Nacional es buscado por cielo, mar y tierra tras libramiento de una orden de captura por dos delitos de presunta corrupción en caso del Infob, según la Fiscalía. Partido Nacional califica de persecución política acción contra su presidente David Chávez al afirmar que es una acción propia de las dictaduras y alerta a su militancia. La acusación del Ministerio Público contra David Chávez configuraría un doble juzgamiento, pues la causa en su contra ya tiene sentencia absolutoria. Advierten juristas que esperan conocer fundamentos del requerimiento fiscal. Golpe al Partido Nacional aleja acercamientos entre oposición legislativa para sentarse a un diálogo. Embajadora Dogu aborda complejidad que vive Honduras al indicar que fiscales interinos toman decisiones que no les corresponden y Luis Redondo la corrige. Se destapa Higinia Chévez en un video y denuncia presiones para inculpar a Jorge Calix en presunta violencia doméstica. Habla de hackeo de atractivas propuestas y de llevarla incluso con la presidenta Castro. Seis personas fallecen y al menos otras 17 resultan heridas en un accidente en la carretera CA5 a la altura de Taulabé. Reabren causa por corrupción contra expresidenta de Argentina Cristina Kirchner y en Colombia desmantelan cártel de narcotráfico que trasegaba droga a Centroamérica y Estados Unidos. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. La versión del director del Instituto Nacional de Migración indica que el presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez Madison, no fue detenido. Pero sí requerido para una segunda inspección ya que portaba dos pasaportes a eso de las 3 de la mañana de este martes en el aeropuerto de Palmerola cuando pretendía salir del país rumbo a Estados Unidos. Pero el Instituto Nacional de Migración como el ente regulador de las entradas y salidas le requirió para hacer una segunda inspección ya que el ciudadano portaba dos pasaportes, uno ordinario y uno diplomático. Entonces sí iba a ser una segunda inspección pero la cual no se pudo realizar ya que el ciudadano David Chávez salió de manera abrupta del aeropuerto Palmerola dejando abandonados sus pasaportes y haciendo daños a la propiedad al momento de su salida. Mismo que serán constatados ya posteriormente por la concesionaria al momento de cuantificar el daño. Hasta el momento se desconoce el paradero de Chávez que luego de ser requerido por migración abandonó las instalaciones aeroportuarias provocando daños a la reja del estacionamiento con el vehículo en el que se encontraba a bordo. Y a eso de las 8 de la mañana se conoció la emisión de una orden de captura en su contra, orden de captura emitida por el juez de jurisdicción nacional Marco Antonio Vallecillo. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 28 de noviembre. La noticia del día es presentada por Claro. La alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. Tras el incidente en el aeropuerto de Palmerola, el paradero del presidente del partido nacional David Chávez se desconoce y se le considera prófugo de la justicia. Tras emitirse la mañana de este martes una orden de captura por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en el caso del Infob, denunciado en el 2016 por el CNA. Las autoridades policiales anuncian el despliegue de un amplio dispositivo para capturarlo. No fue por incitación a la discriminación, violencia contra la mujer, trato degradante, injuria y calumnias en perjuicio de la presidenta Castro Sarmiento. Al presidente del partido nacional David Chávez se le dictó orden de captura por otras razones. Justamente en el 2016 el Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, presentó esta denuncia en donde ellos argumentaban que hubo algún tipo de ilícito en una licitación por 75 millones de lempiras en el Infob cuando el señor David Chávez era su director. Esta licitación supuestamente era para capacitar y para equipar los centros regionales del Infob en las ciudades de Juticalpa, San Pedro Sula y Puerto Lempira. Después de haber hecho las investigaciones por parte de los fiscales y los investigadores, ellos deciden presentar el requerimiento fiscal y acusar al señor David Chávez por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios específicamente. Chávez Madison supuestamente sobrevaloró un contrato de licitación pública cuando fungió como director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional en el periodo 2010-2013. El 31 de marzo del 2016 el Consejo Nacional Anticorrupción denunció que sobrevaloraron equipos de un laboratorio de electrónica, mecatrónica automotriz, refrigeración, aire acondicionado, talleres móviles de electricidad y domótica del Centro Regional de Catacama Solancho por 76 millones de lempiras cuando su valor real era de unos 21 millones de lempiras. Esto comprende a una licitación público nacional e internacional número 001-2012 en donde se ven implicados varios funcionarios dentro de INFOB donde se puede apreciar un perjuicio causado al Estado de Honduras por más de 21 millones de lempiras. Hasta esta hora se desconoce el paradero de David Chávez quien es buscado por un equipo de localización y rastreo de acuerdo al secretario de seguridad Héctor Gustavo Sánchez. Ya tipo 8 o 9 de la mañana se recibió ya una orden de captura y hay equipos de localización y búsqueda rastreándolo para aprenderlo y presentarlo a los tribunales competentes. El lunes en conferencia de prensa Chávez Madison explicó que existe un fallo de la sala constitucional que certificó que no tenía asuntos pendientes por el caso del INFOB y que ordenaba al Tribunal Superior de Cuentas determinar si había responsabilidad penal administrativa y civil. Después de haber procedido dicho informe no se desprende ningún tipo de responsabilidad administrativa civil o penal derivada de la licitación pública nacional e internacional en consecuencia de acatamiento a la sentencia emitida por la honorable sala constitucional que otorga el amparo. Se desprende que las facultades investigativas del Ministerio Público se encuentran limitadas a la declaratoria de responsabilidad por parte del ente fiscalizador del Estado el Tribunal Superior de Cuentas. Es decir el tribunal tenía que decir qué responsabilidad tiene David Chávez y los demás. Asimismo dio lectura al oficio del Tribunal Superior de Cuentas con fecha 11 de octubre del 2022 donde lo absolvió de toda responsabilidad. Quien presidía en ese momento el señor Roy Pineda Castro de Libre hoy magistrado dice Estimado abogado Madison En atención al escrito de solicitud de copia certificada del informe tal y tal de la investigación de licitación pública nacional e internacional la que se encuentra colgada en la página del Tribunal Superior de Cuentas no se desprende ningún tipo de responsabilidad administrativa civil y penal en su contra. O sea no tengo ninguna responsabilidad. O sea es decir que yo ya fui juzgado. Chávez aseguró que no puede recibir un doble juzgamiento ya que la constitución es clara nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa afirmó. La noticia del día fue presentada por Claro la alerta de descuentos del Red Week con descuentos de hasta el 40% en planes pospago. El caso de David Chávez por el tema del Infob estaría llevando a la justicia a un doble juzgamiento en vista que ya existe un fallo judicial de la sala constitucional por ese mismo caso presentado por el CNA. La defensa de Chávez ha solicitado copia del expediente para conocer a fondo los hechos y contrastarlo con la sentencia de la sala constitucional y el finiquito que al respecto entregó en su momento el Tribunal Superior de Cuentas. Las motivaciones que dio la sala constitucional en respuesta al amparo que por unanimidad otorgó a David Chávez y ocho acusados más no pueden ser tomadas en consideración para nuevo requerimiento fiscal por las razones que tuvo el Tribunal para proteger a los amparistas lo que llevaría a un doble juzgamiento en violación al debido proceso. Sería prácticamente el argumento de descargo que utilizaría la defensa en este caso particular para poder alegar que el Ministerio Público tenía una situación particular en la cual no debía proceder a judicializar este caso por estar amparado por la sala constitucional. En su fallo, la sala constitucional toma en cuenta el informe del Tribunal Superior de Cuentas que determinó que no hay responsabilidad penal civil ni administrativa para deducirla a los amparistas. Asimismo, la sala constitucional entregó copia simple de esta sentencia a la Fiscalía Especial para la transparencia y combate a la corrupción pública que la solicitó el martes 7 del presente mes. Este amparo era sobre los mismos hechos, solo que era sobre malversación de caudales públicos. Ahora, queriendo esquivar esa calificación jurídica, ahora se ha calificado por fraude y violación a los deberes de los funcionarios. El detalle es que los hechos son los mismos. Este martes, el juez de instrucción del Circuito Judicial en materia de criminalidad organizada y corrupción ordenó la captura de David Chávez Madison, José Olivio Rodríguez, Ángel Armando Aguiriano, José Antonio Elvir Velázquez, Otilia María Pinto Amador, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Óscar Antonio Castro Názar, Carl Heng Kranich y Manuel Castillo Rodríguez. Sí, hay una garantía de que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos, pero hay que leer también el documento que emite la Corte Suprema de la Sala de lo Constitucional para saber si es apegado a derecho. Varios equipos de defensa privada han presentado personamientos y poder para representar a los acusados. Asimismo, han solicitado certificación de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional y por separado el finiquito que extendió el Tribunal Superior de Cuentas. Pues la acusación versa técnicamente sobre los mismos hechos que ya se habían conocido, ¿verdad? Particularmente nosotros nos personamos por uno de los acusados, nos vamos a reunir, vamos a estudiar el expediente, ¿verdad? No podemos dar mayores detalles del mismo, pero sí técnicamente es sobre los hechos que ya se conocían. De su lado, la Secretaría de Seguridad informó esta tarde que desplazó a varios equipos de captura a nivel nacional para ejecutar las órdenes de captura libradas por el juez competente. Otilia Pinto, quien fungió como jefa de sistemas y procedimientos del INFOP bajo la dirección de David Chávez, fue objeto de un allanamiento en su residencia esta tarde en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, como parte del conjunto de requerimientos librados este día por el Ministerio Público. Sin embargo, no se encontró en la vivienda, pero sí su apoderada legal, la abogada Ritza Antunes, quien informó sobre la estrategia seguir a favor de su representada. No hemos tenido a mano el requerimiento fiscal, por esa misma razón no hemos hecho la presentación voluntaria. Hoy presentamos el poder en la Secretaría del Juzgado. Esperamos que el día de mañana ya nos muestren el requerimiento fiscal para nosotros definir una estrategia de defensa. No obstante, mientras no se admita la petición de presentación voluntaria, Otilia Pinto seguirá siendo objeto de captura por parte de los entes policiales. Tras la orden de captura en contra del presidente del Partido Nacional del Comité Central, David Chávez, los alcaldes, diputados y dirigentes de ese instituto político calificaron como un día gris con notables aires de una dictadura, lo cual consideran debe encender las alarmas entre los miembros de la oposición política. La orden de captura en contra del partido nacional se evidencia y se afirma lo que hemos venido denunciando de manera reiterativa. La concentración del poder y la instrumentalización del Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, para perseguir, silenciar a la oposición y a todo aquel que adverse al régimen Celaya Castro. En la lectura del pronunciamiento estuvieron presentes varios líderes del Partido Nacional, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y el excandidato presidencial Nari, Tito Afura, como muestra de respaldo al regidor capitalino. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, defendió este martes que con la orden de captura girada en contra del presidente del Partido Nacional, David Chávez, no ha iniciado ninguna persecución política en contra de la oposición, más bien se busca perseguir el delito y hacer justicia. Una persecución política, lo que estamos es persiguiendo el delito, estamos buscando que en el país finalmente se haga justicia, lo que no se hizo a lo largo de 12 años. No es responsabilidad del gobierno que alguien que cometió corrupción, que pueda tener vínculos con el crimen organizado, también sea en este momento presidente de ese instituto político. Pastor indicó que Chávez tiene que rendirle cuentas al pueblo hondureño por su accionar. El caso de David Chávez, a quien se le acusa de presunta corrupción, lejos de acercar a la oposición política a un diálogo para reanudar las sesiones en el Congreso Nacional, la distancia, pero en libre, aseguran que los nacionalistas se están quedando solos y pronto habrá sesiones sin necesidad de contar con ellos. Si las puertas del diálogo entre la clase política del país estaban semiabiertas, los últimos acontecimientos, sobre todo la persecución penal contra dirigentes del Partido Nacional, prácticamente la sellaron. Conversar como gente civilizada, eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Cómo está su situación? Así como está, yo lo veo bien difícil, honestamente, porque hay posiciones muy cerradas, extremas. Una medición de fuerzas partidistas que alejan la posibilidad de sentarse en una misma mesa para abrir las cortinas del diálogo y empezar por sofocar la hoguera legislativa que en las últimas horas se avivó aún más con la orden de captura en contra del presidente del Partido Nacional, David Chávez. Con esta situación estoy completamente seguro que el Partido Nacional va a polarizar y va a endurecer todavía más sus situaciones. Si el Partido Liberal aceptara una convocatoria, una sesión extraordinaria, lo que va a suceder ahí es una insurrección parlamentaria, casi estoy convencido de eso. Para el diputado liberal Marlon Lara, el gran diálogo nacional no se escapó en las últimas horas con las acciones de persecución penal, sino cuando se destapó la consigna del actual gobierno de imponerse antes de dialogar. Estamos claros que Libre no quiere diálogo, Libre quiere imponer su agenda a la fuerza, no quiere respetar la soberanía del pueblo cuando fue a darle mayoría al Congreso Nacional, a la oposición. El culpable para no iniciar el diálogo político que pide y clama en coro la población hondureña es, dicen desde Libre Partido Nacional, que se quedará solo, aseguran, cuando reinicien las sesiones con el resto de las bancadas en los próximos días. Ellos son los que iniciaron con una posición cerrada para no llegar a acuerdos porque querían impunidad. ¿Qué va a pasar ahora? No, ahora lo que va a pasar es que vamos a normalizar las sesiones. Pero esta vez los números no le cuadran al oficialismo en el Congreso Nacional, que no llega a los 65 diputados para arrancar sesiones con mayoría simple, pues en las bancadas del Partido Liberal y PSH también hay congresistas que ya conocen acciones de persecución penal en su contra y que según ellos nacieron en la presidencia del Poder Legislativo. Bueno, hoy sobre toda esta temática se le ha consultado al fiscal adjunto Mario Morazán, quien ha dicho que los casos del pasado están siendo revisados. Admite que todos esos casos en la administración de Porfirio Lobo Sosa en los ocho años de Juan Orlando Hernández están siendo revisados. No se puede seguir desconociendo lo que ordena el artículo 284. La instrucción es con carácter general. Todos aquellos expedientes cuyas investigaciones estén concluidas y el fiscal considera que no puede archivarlo, entonces tiene que presentar reglamento fiscal. O sea, eso es lo que... Usted está viendo varios casos de corrupción. Entenderá usted que es imposible casos de corrupción, casos donde hay drenaje de dinero, casos donde hay varias personas involucradas. Eso no se investiga en un mes. Esos casos en su mayoría ya estaban investigados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué harían ustedes si les tienen ustedes la responsabilidad? ¿Los siguen manteniendo guardados? No los archivan porque no pueden archivar el archivo administrativo o hacen lo que dispone el artículo 284 cuando hay mérito, presentar reglamento. Miren, todo lo que provoca esto, es decir, hacer justicia, hacer justicia e investigar a cualquier funcionario o funcionario público que haya cometido ilícitos, todos los hondureños lo acuerpamos. Pero en esta coyuntura del país, miren lo que provoca. Miren lo que provoca. Ya hemos informado de que ese diálogo que nos pide la comunidad internacional para superar el problema del Congreso Nacional, ese diálogo que nos piden inclusive muchos sectores internos del país, ese diálogo prácticamente como que se fractura, como que se distancia. A raíz de lo que ha pasado hoy con el presidente del Comité Central del Partido Nacional, que conste, insisto en esto, el que haya cometido ilícitos de cualquier partido debe ser llevado a la justicia y que la justicia determine su responsabilidad, pero también acarrea consecuencias en las coyunturas del país. El diálogo con los cachurecos, si es que había posibilidad, se está fracturando con esto. Pero también hay otras consecuencias. Cristina. Así es, el Pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal acordó que la salida para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas deberá ser por la vía de la legalidad en respecto a nuestro Estado de Derecho y la Constitución. El nombramiento de los magistrados debe realizarse conforme a lo estipulado en la Constitución cumpliendo con los procedimientos legales que otorga al Pleno del Congreso Nacional compuesto por 128 diputados y con un mínimo de 86 votos. En ese sentido, llamaron al diálogo sincero entre las fuerzas políticas, por lo que se nombró una comisión para que en las próximas horas se puedan tablar conversaciones entre la oposición y llegar a consensos que permitan establecer un planteamiento unánime de las bancadas opositoras en el Congreso. Mira, lo que están diciendo los liberales, sigamos con ese comunicado en pantalla. Si algún grupito de liberales había consensuado o negociado con el partido en el gobierno que la comisión permanente eligiera a los tres magistrados o al sustituto que hace falta, después de lo de hoy el Partido Liberal les dice si vamos a elegir a los 13 comisionados del TCC, del Tribunal Superior de Cuentas, tiene que ser por mayoría, que estén ahí los 128 diputados que decidan. Así es el país. Así es el país. Así es el país. Es decir, perseguir la corrupción no es ningún delito. No importa de qué partido sea, no importa si es presidente del Central Ejecutivo, si es presidente de Libres, si es presidente del Consejo Central Ejecutivo o del Comité Central. En eso Honduras es unánime. La corrupción hay que perseguirla, aún inclusive si es de presidentes. Si es de presidentes. Pero mira cómo se recomponen los partidos tradicionales. Si el Partido Liberal había llegado a un acuerdo de que los magistrados se eligieran por la comisión permanente, después de esto está diciendo no, debe haber sesión de los 128 diputados. Así es el país. Así es el país. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, la embajadora de los Estados Unidos tiene en la cabeza a los fiscales interinos. Sigue afirmando que un grupito de diputados eligieron a los fiscales interinos y que estos están tomando decisiones, según ella, que no son coherentes con el Estado de Derecho. Pero atentos a esta información en los próximos minutos, aquí en el Noticiero Líder. Seis personas muertas y al menos 17 heridas dejaron un accidente en el sector de Taulavé, en la carretera internacional CA5, al chocar un microbus y un camión este martes. Seis personas fallecidas y 17 lesionados es el saldo que deja fatal accidente que protagonizaron un camión tipo volqueta y un microbus de la empresa San Gaspar de Taulavé, municipio de Comayagua. Según datos preliminares, el vehículo tipo volqueta realizó una maniobra no permitida y el exceso de velocidad en que venía el microbus que se conducía de San Pedro Sul al municipio de Taulavé fueron las razones que ocasionaron el fatal accidente. Un total de seis personas fallecidas. Estamos a la espera de que los equipos de investigación se desplacen a los diferentes centros asistenciales a comprobar lo que se está analizando. Hasta el momento no podemos dar una versión, sino sin antes comprobar y remitir el informe a quien corresponde. El edil de este municipio es de la postura que se debe realizar un estudio en esta carretera por la frecuencia en que ocurren accidentes. Ver de qué forma el gobierno a través de COVID pueda tomar cartas en asunto de toda esta zona, no es solo estarnos lamentando, sino que poner acción, ya que a quien le compete realmente esta zona es a COVID. Al final, las autoridades de debilidad y transporte determinan que la imprudencia es el factor determinante en este hecho lamentable que acabó con la vida de Ramón Edelman Rivera Flores, quien era el conductor del microbus. Leslie Edith Argueta Martínez. Edwin Rodríguez era el ayudante de esta unidad de transporte público, María Oneida Urbina Mata. Dos personas más no identificadas por no portar documentación, más 17 lesionados de gravedad, trasladados a varios centros asistenciales de la zona, mientras que el conductor del vehículo tipo camión se dio la fuga según las autoridades. Sigue siendo la imprudencia. Según la expertidez de mi persona, igual del equipo de investigación, que andamos en el lugar del accidente, es la imprudencia. Ubicados en la carretera internacional, sea cinco escenarios de múltiples accidentes que han dejado mucho luto y dolor, sobre todo a los habitantes de este municipio, donde las autoridades policiales, así como también municipales, coinciden que el detonante es el exceso de velocidad. Desde el municipio de Taula B, para TN5, Omar Valenzuela. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC. Lo más importante es construir sueños juntos, creer en tus metas. BAC, el valor de lo que importa. TN5, Omar Valenzuela. El precio del dólar y el euro fue presentado por PAC. Lo más valioso para nosotros es apoyarte a ti y a más de 350 mil pymes en Centroamérica. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogurre, aparece nuevamente y aborda el tema de los fiscales interinos y señala que están tomando decisiones que no son de interinos, pues fueron electos por una minoría y según los consultados, la diplomática seguirá dando declaraciones en la medida que Estados Unidos vea que el país está tomando rumbos incorrectos que pueden socavar la democracia. Según el ministro Rodolfo Pastor, los fiscales están actuando con base a ley. Ni siquiera el fuerte alón de orejas que le propinó el canciller Reina para que evitara pronunciarse sobre temas internos cohibió a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogurre, que en su reaparición pública, pero escueta, no se mordió la lengua para cuestionar que los fiscales interinos electos por una minoría están tomando decisiones que no les corresponden. Este grupo muy pequeño en Congreso ha nombrado un fiscal supuestamente interino, pero esta persona está tomando decisiones que no son de una persona interina. Entonces yo creo que es un momento difícil para el país. Pero a quien no le compete ingerir en un Estado soberano es a la embajadora Dogurre, responde el secretario de la Presidencia, que recuerda que el silencio cómplice que guardó los Estados Unidos en 2017 sirvió como respaldo para la polémica reelección del exfiscal general Óscar Chinchilla, al tiempo de defender que las actuaciones de las autoridades interinas del Ministerio Público están conforme a ley. Los fiscales interinos tienen no solamente el derecho, la obligación, la responsabilidad de actuar en función de lo que el Ministerio Público debe hacer, que es investigar y buscar que se haga justicia en nuestro país. A Estados Unidos le tiene sin cuidado que Honduras busque reprender a su representante diplomática cada vez que emite una declaración. Aseguró este analista, quien señala que mientras el socio económico más importante perciba que la nación va por el rumbo equivocado, los mensajes explícitos continuarán. Sencillamente ellos van a hacer las consideraciones y las observaciones que ellos crean necesarias cuantas veces sean necesarias para tratar de obtener un resultado que al final de cuentas, recordemos, está perjudicando a ese país del norte con toda la migración que ellos están obteniendo. Para este rector universitario, es normal que las misiones diplomáticas estén pendientes del cumplimiento de los elementos fundamentales por los cuales prestan su ayuda, y más si el país es un corredor que utilizan los migrantes irregulares para ingresar a Norteamérica. Entonces no debería extrañarnos que la embajadora, en este caso de los Estados Unidos, como lo ha hecho también en algún momento la representante de la cooperación sueca o los representantes de la cooperación alemana o española que hay en el país, también expresen algunos puntos de vista sobre lo que deberían de ser los procesos para que el país vaya desarrollándose. Dogo expresó que Honduras vive momentos complicados a raíz de las decisiones tomadas por un pequeño grupo de nueve congresistas oficialistas que integran la comisión permanente. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, Luis Redondo ha calificado de incorrectas las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogo, en torno al rol de los fiscales interinos, y en un mensaje en su cuenta de ex le envía el siguiente texto. La elección del fiscal general y adjunto del artículo 233 de la Constitución no es la misma que la elección del fiscal general y adjunto interinos que establece el artículo 208, número 11 de la Constitución. Estas tienen distinto procedimiento, distinta naturaleza jurídica. Una es el cargo en propiedad y la otra es el cargo de forma interina, escribe Redondo. También agrega Redondo, son distintos órganos del poder legislativo que los eligen. Una es el Pleno del Congreso Nacional que no puede elegir interinos y la otra es la Comisión Permanente que no puede elegir cargos en propiedad y ambas elecciones son constitucionales. Asimismo, dice que el fiscal general y adjunto interinos tienen las mismas facultades y atribuciones que aquellos que son electos en propiedad. No existe ningún artículo constitucional ni legal que reduzca, restrinja o les disminuya dichas facultades, por lo que las actuaciones de los fiscales están enmarcadas en la Constitución y las leyes. A dos años del triunfo electoral de la presidenta Xiomara Castro y el Partido Libertad y Refundación Libre, la versión oficial, al margen de las críticas de diferentes sectores sociales del país por el incumplimiento de la mayoría de promesas de campaña, es del criterio que las obras físicas y no tangibles del actual gobierno están a la vista. Dinero que estamos utilizando en la pavimentación de miles de kilómetros de carreteras primarias, de carreteras secundarias, estamos trabajando en la construcción de hospitales, estamos asistiendo familias. Prácticamente es lucha contra la corrupción, el sistema sanitario público del país y además el tema del libre mercado y empleo en el país. Mientras en el gobierno acuñan desde el inicio de la administración la consigna Xiomara Cumple, amplios sectores sociales a dos años exigen la instalación de la SISI, derogación total de la sede, eliminación de los peajes, pero sobre todo más oportunidades de empleo para los más desprotegidos. Este martes la periodista y exdirectora de comunicaciones de COPECO, Higinia Chévez, cambió su versión en el caso de la presunta violencia doméstica que la ligaba al diputado del libre Jorge Calix, al grabar un video y denunciar que fue presionada para sindicar al parlamentario tras ofrecimientos que implicaban llevarla hasta la presidenta Xiomara Castro. Habla de hackeo y de dinero del Congreso Nacional, pero la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, cree que Chévez fue presionada por Calix para retractarse, mientras otros sectores advierten que en este juego político que involucra al libre se vislumbran prácticas gangsteriles que ameritan ser investigadas. La historia de violencia presentada en un primer video por la directora de comunicaciones de COPECO, Higinia Isabela Chévez, y el diputado del libre Jorge Calix hoy dio un giro de 180 grados con la publicación de un nuevo video. En el video de este martes, la joven explica que desde el primer capítulo de esta historia fue presionada por funcionarios del gobierno para hacer y decir cosas y perjudicar a terceros a tal grado que le hackearon su teléfono. Después de reunirse con funcionarios, quienes le ofrecieron cielo y tierra y dinero para perjudicar y atacar al parlamentario Calix. Y lo voy a dejar claro acá. Me ofrecieron cielo y tierra, además de una onerosa suma de dinero, ¿verdad? Y también trataron de persuadirme, ¿verdad? Obviamente para decir mentiras y para concretar también una reunión con la presidenta. Si yo llegaba a perjudicar, si llegaba a atacar a Jorge Calix. La exdirectora de comunicaciones de COPECO admite tener miedo y que salió del país. Policías custodiaron su casa y que escuchó que tenían hacker de inteligencia artificial que podían trastocar fotos, videos y audios y acomodarlos a su conveniencia pagados por el Congreso Nacional. Pues podía trastocar fotos, videos, audios y de esta manera poderlos acomodar a su conveniencia y que eran pagados, ¿verdad? Por el Congreso Nacional. Quiero dejarlo claro. Esta situación, usted, a mí me hizo irme del país porque me da miedo que me llegue a pasar algo. Sin embargo, la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, quien sacó a la luz el caso de la comunicadora y el diputado, cree que el video obedece a presiones de parte del parlamentario. Cuando usted tiene una pistola, usted tiene una pistola que lo esté amenazando y vamos a hablar hipotéticamente de una pistola, de un revólver o de algo que le va a provocar daño, de inmediato usted va a ser el primerito, querido, que va a reaccionar. Si a usted le dice que mañana le matan a su mamá o lo que sea, usted va a reaccionar. Y usted sabe cómo lo va a hacer. El soborno vil del agresor está allí. Ahí estamos claros que ella es víctima de los circuitos de poder. ¿Y quién es la persona que se está investigando todo este tiempo? Que usted lo conoce, que todo el mundo lo ha visto y que nadie se atreve. Claro, y usted lo conoce y nadie se atreve a decir nada. Tiene poder, Jorge Cali. ¿A usted le parece que no tiene? Pero hay quienes creen que independientemente de la vida privada de los personajes de esta historia que sale al público, hay un tema político de fondo apuntando a las precandidaturas presidenciales del Partido Libre, donde existe el ungido por la presidenta Castro, otro bendecido por el asesor presidencial Manuel Zelaya y la de Calix, entre otras. Aquí hay un tema de fondo que es político. Es un tema que tiene que ver con las candidaturas para el próximo año, las aspiraciones para el próximo año. Obviamente, Jorge Calix es un personaje incómodo porque tiene alas propias. A la directora no le queda duda que quieren sacar del camino a Jorge Calix con prácticas de política sucia y gángsteril. Quieren sacar a Jorge Calix del camino, obviamente, que van a hacer uso de las prácticas de la política sucia, de la política gángsteril, mafiosa, sin lugar a dudas. Concluye que es una práctica peligrosa porque en los gobiernos de izquierda las purgas son más duras y se comienza con los entornos y luego se amplían a toda la sociedad. En los gobiernos de izquierda las purgas son muy duras, durísimas. Y creo que los entornos más cercanos son los que van primero perdiendo la confianza y los primeros que van quitándose del camino o que lo van quitando del camino por cualquier mecanismo. Pero en medio de todo, considera que el caso de la comunicadora y el parlamentario debe de investigarse por los entes correspondientes. Más adelante, expresidente, el Colegio de Economistas de Honduras recomienda al gobierno un urgente golpe de timón para obtener resultados. Pero antes, la presidenta Xiomara Castro ya está en Dubái para participar como invitada de honor como presidenta de la Coalición de Bosques Tropicales en la Cumbre Mundial del Clima 2023. Desde esa región del mundo, informamos con la periodista Gabriela Lobo. Buenas noches, Renato y Cristina. Déjenme informarles que la mandataria hondureña Xiomara Castro llegó este martes a la ciudad de Dubái para participar en la Cumbre Mundial del Clima 2023 de las Naciones Unidas y participará como invitada de honor al ser la presidenta de la Coalición de Naciones de Bosques Tropicales que agrupa a 52 países. Hablamos al respecto con Malcom Stufker, el subsecretario de Recursos Naturales. En temas de cambio climático tenemos varios proyectos. El más insignia es el programa presidencial Padre Andrés Tamayo, en el que avanza en 1.3 millones de hectáreas que tenemos que restaurar, avanza también con el tema de residuos sólidos, avanza también en temas de adaptación. Nosotros aquí lo que andamos buscando es que se haga un pago por resultados. Varios de ustedes nos acompañaron también en las negociaciones que se tuvo en el marco de la UNGA en Nueva York, a donde se dio a conocer también el tema de esos 10 millones de créditos que también se pueden traducir a alrededor de 250 millones de dólares. Esto, la presencia de la presidenta aquí y la presencia del equipo negociador es un paso más para que podamos conseguir ese financiamiento que después se va a traducir en más empleos y en más trabajo en nuestro país. Honduras ya ha cumplido con varios términos del Acuerdo de París firmado en el 2015 y por lo tanto ya puede acceder a unos 200 millones de dólares como retribución a esos resultados obtenidos, pero según el subsecretario de la CERNA, hasta este momento esos recursos no se han hecho efectivos. Desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Gabriela Lobo, Telenoticias. En los primeros dos años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha habido ciertos avances, pero muy escasos, ya que los grandes retos económicos persisten, asegura el economista Julio Raudales, quien indica que el país está retrocediendo. La inversión es precaria y se requiere un golpe de timón para lograr cambios en los últimos dos años que le restan de esta gestión. En el país se está retrocediendo mucho, ¿verdad? La inversión extranjera directa sigue siendo muy precaria en Honduras y algunos otros espacios en términos económicos también muestran claros retrocesos. Entonces es importante que haya un cambio, un golpe de timón importante a partir del próximo año para que, repito, en los últimos dos se pueda haber adelantos que tanto le urgen a la población hondureña. Raudales considera que la curva de aprendizaje de los empleados y funcionarios públicos ya debió ser superada en estos años de gobierno, por lo que se debería reflejar en el 2024, comenzando por el Presupuesto General de la República. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. El presidente de la Feria del Agricultor frente al Estadio Nacional, Jimmy Ponce, anunció que los locatarios han recibido cuatro aumentos consecutivos al precio de la carne de cerdo por parte de los productores, por lo que comenzarán a trasladar ese costo al consumidor final a partir de este viernes. Un aumento de incrementos en la carne de cerdo en las últimas cuatro semanas en los mercados e incremento en canal, ya que viene desde los productores a los distribuidores del producto. Nosotros esta semana vamos a trasladar dos lempiras en la carne de cerdo, es decir, de 60 a 62 lempiras todos los cortes. En los demás productos vamos a mantenerlo, incluso vamos a mantener el precio del huevo siempre a 122 lempiras. En los diferentes mercados a nivel nacional han reportado incrementos a la carne de pollo, huevos y algunas verduras en las últimas semanas, argumentando que se debe a la fuerte demanda que registra durante la temporada navideña. Sin embargo, analistas indican que debe haber mayor control por parte de las autoridades de protección al consumidor porque cada alza a los alimentos es un fuerte impacto para la economía de los hondureños de escasos recursos. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Cose del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La secretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Soazo, anunció que este jueves arriba al país el subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Mario Lubequín, para firmar un convenio para desarrollar un plan de trabajo que garantiza la seguridad alimentaria. También adelantó que el director general de la FAO, Hu Don Yu, visitará Honduras el próximo año, una vez que la presidenta Castro asuma la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Estrategias que son necesarias para que entre todos hagamos ese camino para el desarrollo del sector. Entonces, para nosotros como país es sumamente importante. No sabemos cuándo fue la última vez que vino un director mundial de FAO. Creo que nunca ha venido a Honduras. Una vez Honduras asuma la presidencia de la CELAC, Soazo tendrá a cargo el seguimiento del plan de la seguridad alimentaria y nutricional de la CELAC y el Consejo Agropecuario Centroamericano. Según la FAO, una dieta alimenticia, nutritiva, cuesta alrededor de 85 lempiras diarios por persona. Pero en Honduras, más de la mitad de la población no puede costearla. Niños afrodescendientes del Centro Educativo Básico, doctor Alfonso Lacayo, recibieron su institución remodelada gracias a los fondos de USAID, el FIS y el sector privado en una alianza estratégica. Las modificaciones a las que fue sometida el Centro Educativo doctor Alfonso Lacayo, alegra a toda una comunidad garífuna que ahora sus niños recibirán clases en mejores condiciones. Estamos más que felices, tanto a la comunidad educativa de este Centro Educativo Alfonso Lacayo, de recibir hoy, de inaugurar hoy este magno evento con estas instalaciones nuevas, con nueva calidad académica para estos alumnos. La remodelación del Centro Educativo es parte del proyecto que el Gobierno de la República, junto a USAID, buscan beneficiar a unos 300 mil estudiantes de 40 mil centros educativos. La comunidad está tomando las decisiones, la comunidad está manejando el presupuesto, la comunidad está mostrando a cada vecino cerca de aquí cómo están gastando cada limpiada. Necesita una alianza para mejorar la situación. No es posible, no es la responsabilidad de solamente el gobierno donante, pero toda la comunidad o todo el país para mejorar la situación en el país. Para garantizar la transparencia, la comunidad administró los fondos que ascienden a 11.5 millones de lempiras, de los cuales el gobierno aportó 3 millones. Aquí trajimos al sector privado, vino la embajadora Laura Dubu como máxima representante del gobierno de Estados Unidos y bueno, el Fondo Hondureño de Inversión Social que representa a la presidenta Xiomara Castro, eso es un trabajo en equipo y mire cómo unidos podemos cambiar vidas. Ver reunidos al gobierno, fuerzas vivas de la comunidad, el alcalde de San Pedro Sula y el sector privado, es una muestra que unidos podemos sacar adelante al país, expresó la licenciada Ana María Villeda en representación de Televicentro y Emisoras Unidas. Mientras sean para el beneficio de los que más necesitan y en este caso la educación de nuestros niños, me parece una alianza estratégica el gobierno a través del FIS y Estados Unidos a través de USAID y la embajadora Laura Dubu que es realmente una mujer muy carismática y que se ve que quiere hacer movimientos positivos para nuestro país. El alcalde Roberto Contreras es sin duda parte de este gran proyecto que él impulsó en 2018 cuando construyó dos aulas a petición de la comunidad. Entonces empezamos con el proyecto con mi esposa, asignamos fondos de la empresa y construimos dos aulas muy bonitas y ahora qué hermoso ver que el Comando Sur se mueve, se mueve la empresa privada encabezada por Televicentro. Este centro educativo no solo recibe niños afrodescendientes, sino de otras comunidades cercanas a la colonia Alfonso Lacayo que ahora cuentan con esta moderna instalación con los mejores estándares de calidad. Diciembre se aproxima y desde ya muchos hondureños con su creatividad y talento se preparan para satisfacer entre sus clientes la demanda de artículos y productos propios de la temporada navideña, entre estos los nacimientos y qué decir de los amantes de los monigotes en nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Invesa con su promoción del año, Navi Fotón, regalos que no te puedes perder. Como todos los años, Adolfo Sarmiento le saca provecho a personajes que muestran los monigotes que fabrica. Y en esta ocasión el árbitro salvadoreño Iván Bartón es la tendencia, asegura. Bueno, a uno le quito a nosotros nos va a dar, en verdad el árbitro, verdad. Sí, va a ser tendencia ahorita. La mayoría de personas lo quieren quemar. Y hay unos que sacan ahí hasta la pistola y lo amenazan. Pasan con el carro, ven, pasan con el carro. Ah, te voy a ir a dar la vuelta, le dicen. Sí, ahí pasan. A veces hay motos, motociclistas, la gente se va, se viene a tomar votos con él también y todo. No es polémica ahorita, verdad. Entre su colección de monigotes no pueden faltar los años viejos y nuevos, entre otros. Y los políticos, verdad, que están siempre también en tendencia, verdad. Siempre para fin de año, verdad. ¿Cuáles? Como Mercelaya, Xiomara, David Feitelson, que también, verdad, criticó mucho al equipo, verdad, de Honduras sobre las jugadas. Y eso ya lo hemos hecho y lo hemos vendido ya. La celebración de Navidad y Año Nuevo trae muchas expectativas. Y es así como muchos hondureños se preparan para ganarse unos cuantos lempiras. Y aquí no podían faltar aquellos que también comercializan nacimientos. Los hay de todos tamaños. Colores y variedad de materiales en los que se muestra la creatividad y paciencia para crear estas obras. Pues ahorita tenemos un poco de lo que se viene, más o menos. Todavía nos falta traer más de lo que es el trabajo artesanal sobre los nacimientos. Creo que a la otra semana que empieza diciembre, pues vamos a tener más variedad en lo que es de nacimiento, muñecos, casas y todo lo que se refiere a ser el nacimiento, verdad. Muchos de estos comerciantes esperan recuperar lo que ya invirtieron para surtir sus negocios y generar una ganancia mayor a la de meses anteriores. La noticia positiva fue presentada gracias a Invesa. Con su promoción del año, Navi Fotón. Regalos que no te puedes perder. Bueno, el dengue sigue causando estragos en el país. Ha muerto hoy la persona número 17, el hondureño número 17 a causa del dengue. Mucho cuidado con ese mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, que provoca tantas enfermedades que en Honduras nos deja diezmados y a muchas familias en nutro. Atentos que vendremos con esta noticia después de la pausa comercial. Este martes, el alcalde capitalino Jorge Aldana, al confirmar que fracasó la consulta para aplicar el hoy no circula o el pico y placa en la capital, anunció las nuevas disposiciones para regular el tráfico vial a partir del 4 de diciembre y que implica al 90% de los empleados públicos bajo la modalidad de teletrabajo. El 90% de los empleados públicos van a teletrabajo, monitoreado y supervisado por sugerencias de recursos humanos para garantizar el fiel cumplimiento de esta medida que tiene el total respaldo de la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya. El edil capitalino hizo un llamado al sector privado para que le acompañen en esta disposición al menos con el 50% de sus empleados. Apelamos en este momento y sabemos que hay voluntad por parte del sector privado, de los miembros afiliados al COEP, de los miembros afiliados a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalco, porque hemos hablado con los presidentes de estas instancias y hay voluntad de colaborar con las medidas. Nosotros le solicitamos al sector privado que busquen implementar en sus afiliados una medida de teletrabajo que ronde en el 50% de sus empleados. Aldana indicó que la toma de estas medidas está basada en un censo de empleados que poseen vehículos en el sector público para restringir su circulación y censo de vehículos del Estado. Además, anunció que los trabajos de rehabilitación vial se harán en horario nocturno, que habrá una supervisión de estaciones del transporte público, al igual que sanciones a buses y taxis que irrespeten la ley, además de la libre circulación en barrios y colonias, entre otras. La historia del emprendedor de esta noche está dedicada a Familias Unidas en Colón, donde los padres y madres de familia se unieron para adquirir un préstamo y cultivar productos como plátano, cacao, rambután y miel de abeja que desde hace 14 años les genera ingresos para sus familias. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Con una aportación inicial de 20 lempiras, pero con el interés y deseo de desarrollar un emprendimiento, 27 jefes de familia crearon una caja rural Familias Unidas y con préstamos adquirieron un terreno en los altos de las montañas de Tocoa hasta donde llegaban a trabajar y ahora la hacen producir. Nosotros compramos este terreno y aquí hemos estado trabajando y tuvimos un tiempo que veníamos en grupos, tres grupos por semana, cada grupo por una semana, éramos de siete. Aquí producen plátanos, rambután y cacao, todo orgánico. Entonces cuando nosotros adquirimos el terreno vinieron los financiamientos a lo que es al rubro del cacao, entonces nosotros miramos una oportunidad para sembrar cacao y que esté en un cultivo que en la actualidad esté en ajo. Aprovechando la densa vegetación, entre los cultivos tienen un proyecto apícola en donde producen seis barriles de miel cada año, dos por cada una de las tres cosechas. Cosechamos dependiendo cómo esté la floración, entonces así es la cosecha. Si la floración está buena y no hay tiempo de chubasco, se puede cosechar dos barriles, tres barriles, va dependiendo cómo esté la, seis barriles pero con 70 colmenas. Tenemos también botes de vidrio con panela. ¿Y cómo pueden contactarla? Nos pueden contactar al número 9961-5974. La Caja Rural Familias Unidas de Lérida tiene 13 años de estar en funcionamiento. Sus socios gozan de muchos beneficios, repartición de utilidades y préstamos con tasas preferenciales. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Bueno, todas estas secciones estimulan, ayudan y comprometen a muchos hondureños. Y esta es otra sección que le ha ayudado a mucha, pero a mucha gente en nuestro país. Educación Financiera, donde le mostramos esta noche cómo gestionar correctamente su dinero para que usted pueda desarrollar buenos hábitos financieros. Educación Financiera es presentada por Fan País. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Un factor importante para llevar correctamente sus finanzas personales es conocer su capacidad financiera y de pago. Por ejemplo, los meses sin intereses te permiten hacer compras grandes sin desembolsar una gran cantidad de dinero al momento, pero si hacen muchas compras de este tipo, mensualmente tendrá que pagar una cantidad considerable para liquidar cada una, lo que puede provocar que te quedes con un presupuesto bajo para el resto del mes. Prevé sus gastos a futuro. Por ejemplo, si vas a viajar dentro de dos meses, comienza a guardar el dinero que vas a necesitar para ese viaje. Educación Financiera fue presentada por Fan País. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Fan País. Miren, este asunto de David Chávez Madison tiene hoy en total y pleno debate a la comunidad jurídica hondureña. Estamos recibiendo este mensaje del abogado Marlon Duarte, Cristina. Así es. Dice, ojalá... O se recuerda que una juez... Primero relata un caso. Sí. Un caso que no lo vamos a leer porque nos llevaría todo lo que resta del noticiero. Se recuerda que una juez las había condenado de muy mala manera con una clara inclinación a sus acusadores privadas, la sala penal por unanimidad absolvió de responsabilidad penal a María del Pilar Luna Berilos y a Gioconda Berilos Friccione. De un supuesto delito de apropiación indebida en perjuicio del empresario Jorge Torres por la que se otorga carta definitiva de libertad y cesan las medidas cautelares impuestas a las honorables damanos. Dice Marlon Duarte. El efecto de cosa juzgada o doble juzgamiento es cuando una persona ya fue absuelta por los mismos hechos. Es decir, un cierre administrativo no conlleva doble juzgamiento y algunos están debatiendo que ya a Madison Chávez lo juzgarían doblemente y que eso no cabe. Mira, mira todo el debate que hay en la comunidad jurídica. Hay muchos mensajes. Vamos a resumir este que nos llega. Ojalá, dice las palabras del fiscal adjunto, abogado Morazán, vertidas hoy en la entrevista, que la orden es de orden general para los ciudadanos investigados y no hay pruebas, debe archivarse. Ojalá sea de verdad. Tengo 13 años de tener una investigación abierta en el Ministerio Público por el caso del ingeniero Holanda Verde. Pedí que me acusaran. Dijeron que no porque no hay pruebas. Deme una cita y verá documentación. Gracias. Buenas noches. Bueno, mira cuánto debate hay. Algunos ni se comprenden porque son casos ya de muchos años, pero estamos claros que los mensajes que llegan aquí tienen un denominador común, que no puede haber doble juzgamiento. Las cosas juzgadas están juzgadas. Indistintamente de que no compartamos, indistintamente de que no se comparta, pero así es la ley. Es lo que nos están diciendo muchos abogados que llaman o envían mensajes a TN5. En otra información, este día se reportó en el Hospital Escuela el deceso número 17 a causa del dengue. Se trata de una menor de 17 años de edad remitida del Hospital Regional de La Paz. Su muerte se reportó en menos de 24 horas luego de su ingreso. En lo que va del año, el Hospital Escuela reporta más de 880 tensiones y del total de los 17 decesos en lo que va del año. 14 son menores de edad, en su mayoría procedentes del departamento de Comayagua, el epicentro de la epidemia. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que iniciaron el 25 de noviembre y culminan el próximo 10 de diciembre, las organizaciones feministas demandaron frente al Ministerio Público un alto a la impunidad. Pues hasta octubre del 2023 se reportan más de 360 muertes violentas y los índices de impunidad relacionados con los femicidios superan el 95%. Esta manifestación se realiza todos los años en todo el mundo para crear conciencia e impulsar un paso a la acción con relación a la violación generalizada de los derechos humanos. Siguen en aumento los crímenes contra las mujeres y también surge la urgencia de hacer algo para proteger a las que se encuentran en riesgo que incluso las obligan a migrar. De ahí que en San Pedro Sula se ha iniciado una estrategia comunitaria para crear una red de actores territoriales para afrontar el problema de la violencia contra las mujeres. En las últimas 72 horas la violencia se ha ensañado contra las mujeres. Al menos siete han muerto de manera violenta en diferentes sectores del país por causas que investigan las autoridades. Situación que ameritan, dicen representantes de algunos sectores, de un mayor esfuerzo para proteger a las mujeres, ya que muchas están migrando por diferentes amenazas y algunas con sus hijos menores de edad. Claro, sin duda alguna. En años anteriores la prevalencia era el hombre y hoy en día son las mujeres por lo que se le llama la ruta de feministración donde realmente se están egresando muchas mujeres del país. De hecho, también como trabajadora social en juzgado de violencia doméstica miramos que hay mucha gente que se le da la sentencia y dice que nosotros ya vamos de salida, nosotros estamos esperando la sentencia y nos vamos, ¿verdad? Porque han sido víctimas de esa violencia privada y no sumado también a la violencia generalizada en su colonia, en su barrio. Como una medida de prevención al flagelo y en el marco de los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres, en San Pedro Sula se lanzó la estrategia comunitaria del programa Ciudad Mujer con la articulación de una red de actores territoriales para ayudar a las mujeres en riesgo en sus comunidades. El problema es generalizado, ¿verdad? Cada vez, cada día escuchamos de un femicidio en nuestro país. Este, también se ha naturalizado el tema de la violencia, ¿verdad? Nueve de cada diez mujeres no denuncian aunque han sufrido violencia no la denuncian y muchas de ellas porque no consideran que son situaciones de violencia. En lo que va del año más de 330 mujeres han fallecido en actos de violencia y eso lo lamentan quienes integran organizaciones de mujeres que se han conformado en diferentes barrios y colonias. La verdad que hay bastante este es un enemigo silencioso como ya le digo las mujeres callamos que somos víctimas de violencia pero por eso estamos las redes ¿verdad? para llegar hasta esas mujeres que lo necesitan y nosotros tenemos los círculos de apoyo que son las herramientas que utilizamos en las comunidades para detectar este tipo de violencia. Consideran que es necesario unirse para evitar que los delitos contra las mujeres sigan avanzando y en el peor de los casos las muertes contra mujeres. El presidente de la Junta Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados Hugo Soazo reveló este martes que se han rechazado varias solicitudes a personajes que buscaban tener acceso a los vehículos bajo administración de la OAVI para uso personal por lo que antes era mano hoy sigue siendo malo. Hay instrucciones precisas y nosotros en estos ocho meses no hemos asignado ningún vehículo porque no somos dueños de los vehículos el Estado no es dueño los vehículos son administrados exclusivamente han sido puestos a la orden por los juzgados competentes única y exclusivamente nosotros somos administradores tampoco somos dueños de bienes inmuebles de propiedades única y exclusivamente estamos administrando como también estamos administrando los productos financieros para que en un momento dado los juzgados ordenen la evolución devolverlos en las mismas o mejores condiciones. Soazo resaltó que en ocho meses de intervención la OAVI marcha por un buen camino pues se va recuperando.